En Super Soul, ya comenzaron los Super Days, del 2 al 8 de enero. Para todas las familias, toda la magia del sur, Colum. Llegó Free Flow al peaje quinta de ruta del Maipo. La nueva cuenta digital, Scotiacero. Imperdible. Comenzó la liquidación desde 990 pesos en Corona. Y Top Gun Maverick, imperdible en Paramount+. Presentan Televisión Noticias. Ya estamos al pie del cañón, como todas las mañanas, a las 6 y media en punto. Mira, en cualquier momento cambia el reloj. Tal cual. 30 de la mañana. Y estamos con 13,7 grados a esta hora en Santiago. Santiago está ingresando la neblina o la niebla en algunos sectores a la región metropolitana. Ya habíamos mostrado que en el puerto de Valparaíso estaba la misma condición. Y es eso lo que va a determinar que hoy día se espera una máxima un poquito más moderada en torno a los 29 grados y no los 33. ¿Fueron 33 o 34? 33. Entonces, los de ayer en la tarde. Y por lo tanto, a eso se debería la baja para hoy, en torno a los 29. Ahí está nuestro dron Machacín sobrevolando la autopista central y podemos ver en el horizonte. Ya nos va a explicar Alejandro de qué se trata todo esto. La neblina. Neblina, Alejandro, ¿no? Neblina que está entrando en el fondo. Claro que sí. Un fenómeno que se vive acá en la región metropolitana, también en el puerto de Valparaíso, que estaba con neblina a primera hora de la mañana. Ya estaba cubierto y por lo tanto también eso determina lo que pase con nosotros. ¿Vamos a las claves del día? Sí, y en un ratito Alejandro nos explica en qué consiste esta neblina y si va a estar nublado todo el día. Claves del día. El gobierno eligió al abogado Ángel Valencia como su candidato para fiscal nacional, siendo esta su tercera carta para liderar el Ministerio Público. Valencia deberá exponer su proyecto de gestión el próximo lunes 9 de enero ante la Comisión de Constitución del Senado. Y la última encuesta CEP reveló una caída en la aprobación de la gestión del presidente Boric, que llega a un 24%. Quienes lo desaprueban, en tanto, aumentaron 12 puntos. Alcanzando un 61%. Esto, mientras que el 60% de los encuestados cree que la delincuencia es el tema de mayor preocupación para los chilenos. La Cámara de Diputados sorteó a los integrantes de la comisión que revisará la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. La instancia quedó compuesta por tres parlamentarios oficialistas y dos de oposición, quienes, tras sesionar, deberán emitir un informe sobre si aprueban o no el libro acusatorio. Cuatro locales comerciales fueron consumidos por un gran incendio en la comuna de Puente Alto, que se originó luego que un auto chocara contra uno de estos inmuebles. Más de 150 voluntarios de bomberos combatieron en esta emergencia y los ocupantes del vehículo escaparon una vez que comenzó el fuego. Entró en vigencia una normativa que obliga a las empresas de telecomunicaciones a desactivar y bloquear celulares nuevos que sean robados desde bodegas, camiones de transporte o centros de distribución. La iniciativa busca desincentivar la comisión de este tipo de delitos. Y en prisión preventiva quedó el conductor del camión que protagonizó un fatal accidente en la ruta 68 en el que perdieron la vida cuatro personas. El chofer imputado no tenía licencia profesional para conducir este tipo de vehículos y además se determinó que conducía exceso de velocidad. Estamos de vuelta cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos y ahí está la nubosidad que ha ingresado a la región metropolitana en los últimos minutos que proviene desde la costa, derechamente, es lo que ha caracterizado también al puerto de Valparaíso en este amanecer y lo que determina que la máxima del día de hoy vaya a llegar solamente a 29 grados. Tenemos a esta hora 13,7 en Santiago y va a estar un poquito más fresco durante esta jornada en lo que se anticipa nublado, por lo menos, la primera parte de la mañana. Sí, 6 de la mañana con 42 minutos. El choque de un auto dejó consecuencias insospechadas. Provocó el incendio de cuatro locales. Kevin, tú nos cuentas. ¿Cómo están, muchachos? Sí, un incendio que no inició al interior de este domicilio como normalmente ocurren los incendios, sino que tuvo sus causas en relación a un choque. Este vehículo que iba transitando ahí en la comuna de Puente Alto, en el sector de Avenida Camilo Enríquez, pasado allí a la altura de El Peñón, es que este auto, con tres personas, termina chocando contra un inmueble. El hecho es que finalmente son cuatro locales comerciales que terminan completamente incendiados producto de este choque e incluso los tres sujetos quienes iban a bordo de este auto se terminan dando a la fuga y hasta el momento no han sido localizados por la policía. Un hecho que incluso fue evidenciado por varios vecinos que se encontraban allí en el sector porque el ruido del choque fue muy fuerte y despertó a toda la comunidad que está ubicada allí en ese sector de la comuna de Puente Alto. Estos tres hombres que terminan ahí, por supuesto, protagonizando este incendio y se dan a la fuga. Incluso también tuvo que, por supuesto, llegar el personal de bomberos a poder controlar las llamas y debido a que el incendio era bastante grande, se tuvo que declarar una segunda alarma de incendio. En total, nueve carros de bomberos y más de 150 voluntarios llegaron para poder controlar las llamas y hasta hace algunas horas solamente se encontraron ahí trabajando en ese lugar con el trabajo de remoción de escombros. Y también para identificar a estos sujetos, ese es el trabajo que también va a estar realizando la policía de investigaciones y también saber algo bastante importante porque el auto en el que transitaban quedó completamente calcinado y hasta el momento no se sabe si es que mantenía algún encargo o no. Esa es una información que, por supuesto, la policía tendrá que aclarar próximamente. Los invito a que pasemos a revisar en primera instancia las declaraciones de la policía de Carabineros en este caso por este incendio. Por información que mantenemos por parte de un atestivo, señaló que momentos antes un vehículo por causas desconocidas choca la reja perimetral de una mueblería del cual descienden tres sujetos de este vehículo, los que se dan a la fuga del lugar en dirección desconocida. A raíz del choque que se provocó, el vehículo comenzó a incendiarse en su totalidad y paralelamente a ello también la mueblería y algunos locales colindantes a este. No se ha dado con los autores del hecho propiamente tal, como asimismo, en cuanto al vehículo no podría señalarle también si este se encuentra con algún tipo de encargo vigente por cuanto resultó dañado en su estructura propiamente tal. Claro, eso es lo que nos indicó Carabineros sobre este incendio. Son cuatro locales comerciales, como les indicaban, que terminaron incendiados. Son tres locales de muebles, de venta de muebles, fábricas de muebles bien digo y también un taller mecánico que se vieron afectados producto de este incendio, este auto que en primera instancia terminó chocando con uno de estos locales comerciales y debido al fuego comenzó ahí a propagarse a los demás inmuebles. Por fortuna no se registraron personas fallecidas, sin embargo un voluntario de bomberos que estuvo colaborando allí con el control de las llamas terminó lesionado y tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial. Como les comenté, más de 150 voluntarios estuvieron colaborando en el control del fuego para poder, por supuesto, ahí evitar mayores problemas. Los invito a que pasemos a revisar también las declaraciones de bomberos, del comandante de bomberos que ahí también nos prestó una vocería en el lugar. La central de alarma de bomberos de Puente Alto despachó un accidente vehicular en donde se trataría de un vehículo que habría chocado contra un local comercial y producto de esto se generó un incendio, el cual terminó afectando a cuatro locales comerciales, de los cuales tres son fábricas de muebles y uno es un taller mecánico. Al momento bomberos trabaja en una segunda alarma de incendio con nueve unidades en el lugar y más de 150 voluntarios. Hoy tenemos un voluntario con lesiones, el cual fue trasladado al centro asistencial más cercano para descartar mayores lesiones. Bueno, por supuesto que este hecho, ¿cierto?, son estos tres sujetos quienes se dan a la fuga y por instrucción del Ministerio Público es la Policía de Investigación, la Brigada de Investigación, ahí por supuesto a cargo de poder aclarecer este hecho. El paradero de estos tres sujetos, como les decía, es que iban a bordo de este auto y también saber este vehículo que terminó completamente calcinado, saber si es que mantenía algún encargo por robo o no. Esa es una información que también estaremos informando en las próximas horas. Así que la Policía de Investigaciones, por supuesto, ahí entrega más detalles sobre este hecho, muchachos. Bien, Kevin, muchísimas gracias por toda la información. En un ratito volvemos contigo para conocer más detalles de todo lo ocurrido acá en Santiago durante la noche. Claro. A ver, vamos a detallar ahora lo que pasó ayer con la entrega del último sondeo, la última encuesta CEP, que ha sido reveladora en términos de las preocupaciones que tiene la ciudadanía, pero también de la desaprobación del presidente Boric, que creció y llegó a un 61%, tal como lo estamos viendo en esta gráfica. La pregunta era, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno? Y la desaprobación llegó a un 61% en el caso de no aprueba ni desaprueba, un 10% y aprueba un 24%. No sabe, no responde o no contesta, un 5% también como resultado de esta encuesta. Un detalle, Karina, que estos resultados, acá no están incluidos, por ejemplo, los efectos que podría tener la reciente decisión del presidente acerca de los indultos, porque fue una encuesta hecha antes de los indultos, así que en esta encuesta no se refleja entonces la opinión de la ciudadanía respecto sobre ese tema en particular. Y que está generando polémica también. Y que podría repercutir en la aprobación o desaprobación del presidente. Claro, porque esta encuesta fue realizada entre noviembre y diciembre del 2022, recordemos que en el 31 se conocieron los indultos, como es habitual. Y esto deja en evidencia una baja de 8 puntos porcentuales respecto a la última medición que se hizo en abril y mayo del año pasado. En tanto, la desaprobación pasó y creció 11 puntos. Pasó de un 49% a un 61% como parte de lo que se había dejado en evidencia por otros estudios de opinión que se habían realizado en los últimos meses. Este, a pesar de que la encuesta CEP no se hace de manera tan constante como otros estudios, sí se había ido reflejando esta tendencia en el último tiempo. Sí, vamos a ver la siguiente gráfica que tenemos preparada porque esta encuesta CEP también reveló algunos otros detalles. Por ejemplo, ¿cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno? Es decir, tiene que ver con las principales preocupaciones que tienen los chilenos hoy en día. Por ejemplo, delincuencia, asaltos y robos, un 60% opina que debería ser una de las prioridades del gobierno. Bueno, salud, 32%, muy por abajo del primer tema, casi en la mitad del primer tema. La delincuencia tiene un 60%, la salud un 32%. O sea, la mitad, claro. Y mencionar que en las mediciones anteriores había, por ejemplo, el tema de pensiones estaba dentro de los primeros lugares junto a salud y delincuencia venía como en el tercero, pero para que veamos el impacto que ha tenido la situación de seguridad pública que está viviendo el país, que llega directamente a un 60% siendo la prioridad del momento. Luego ya más abajo, la educación, narcotráfico, inmigración, corrupción, sueldos y pobreza serían las prioridades de los chilenos o los problemas a los que debería tener en cuenta el gobierno. Y ya, muy por abajo. Mira la constitución, 3%. Cuando estamos en pleno proceso constituyente y se están ya sentando las bases de lo que va a ser el proceso constituyente para este año, que se debería dirimir en diciembre cuando se vote en el plebiscito de salud, un 3% tiene el tema constitucional en esta encuesta. Y, bueno, ahí está violencia, vivienda, empleo, inflación, desigualdad. Ahí también. Sí, y por último, en último lugar, transporte público con un 2%. En el tema de la constitución hay una evidencia del deterioro que ha ido teniendo el tema también, porque este era uno de los temas prioritarios en algún minuto, pero ha habido todo un proceso de deterioro de la imagen del proceso constituyente y eso es innegable a la luz de estos resultados. Claro, da la impresión que la gente no está muy inmiscuida en este nuevo proceso, con este 3%. O desencantada también podríamos decir, ¿no? Bien, a ver la siguiente gráfica que tenemos también preparada con los resultados. Tenemos antes declaraciones, reacciones a esta encuesta. La gente percibe que hoy día en aquellos temas que le preocupan principalmente a los chilenos y chilenas, como son la seguridad pública, el mundo político, producto de rencillas, disputas, no es capaz de ponerse de acuerdo en generar propuestas concretas de cómo bajar las cifras de delincuencia. Entonces la gente siente que hoy día la discusión política no está orientada a los hechos que lo están afectando en el día a día, sino más bien a lo que parecieran ser como intereses del mundo político. Por ejemplo, lo que ocurre hoy día con la discusión que se está dando del proceso constitucional y que la agenda central sea esa, y no, por ejemplo, discutir de qué manera se combate el crimen organizado, el narcotráfico o la migración irregular. Creo que, como en todos sectores, hay buenos y malos políticos. Yo soy de aquellos que creen que la política es de las más nobles de las profesiones, cuando se hace bien, cuando se ejerce correctamente, porque su finalidad es mejorar la calidad de vida de las personas. Pero eso no siempre ocurre. También hubo hechos de corrupción que ensuciaron todo este trabajo que se hace. Y yo creo que nos corresponde a nosotros, a los políticos, revertir estas malas cifras que son una realidad, que uno donde vaya lo palpa, porque es lo que la gente dice. Eso lo dice la parlamentaria, porque también se ha ido deteriorando la confianza en los partidos políticos y también quedó en evidencia en la encuesta CEP, por eso hacen esa autocrítica. Y solamente apuntar que la reflexión que hace el senador Pedro Araya respecto de los intereses que tienen los políticos versus lo que le importa a la gente es lo que debería concentrar los esfuerzos ahora. Esa es la situación, el análisis que se hace hoy día, porque la Constitución evidentemente no es la preocupación, a lo mejor tan intensa, de la ciudadanía en este minuto. Bueno, pero veamos quiénes fueron los políticos mejor evaluados en esta encuesta CEP. Aquí aparece el nombre. Donde aparece en primer lugar la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que ya venía estando en los primeros lugares en encuestas anteriores con un 46%. El alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Esta es una sorpresa, yo creo, de Germán Codina, que subió bastante, no estaba en los primeros lugares en los últimos sondeos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, y la ministra del Interior, Carolina Toá, son los personajes que encabezan los políticos, que encabezan esta encuesta, como los políticos mejor evaluados, según la última encuesta CEP. Me parece que tenemos otra gráfica que muestra cuánto... Ah, este es la peor evaluación. Sí, está Guillermo Tellier del Partido Comunista, Giorgio Jackson, que hoy veíamos que va a enfrentar probablemente una acusación constitucional en el Congreso, Camila Vallejo, Gabriel Boric con un 49%, y en último lugar José Antonio Kass con un 47%. Que también ha ido perdiendo terreno político, ¿no es cierto?, después de haber sido candidato presidencial. Parte de lo que arroja la encuesta CEP puede ser o no una guía para los políticos, nos imaginamos que muchos de ellos toman en consideración esto, pero hay que ir ajustando también la puntería, creo yo, en términos de lo que la gente necesita, aquí hay una muestra, versus lo que la gente, o lo que los políticos están discutiendo en el Congreso. 6 de la mañana con 54 minutos, ¿vamos a la pausa? Claro que sí, y regresamos de inmediato con mucho más. Ya estamos de vuelta, 7 de la mañana en punto con las noticias, y vamos a revisar un tema que puede repercutir directamente en la ola de asaltos que ha habido a teléfonos celulares. Y no me refiero a los asaltos o a los robos de celulares a personas comunes y corrientes, me refiero a los asaltos que sufren locales de telefonía donde los delincuentes se llevan una gran cantidad de teléfonos celulares y luego son revendidos por ahí. Y son teléfonos nuevos, empaquetados, ¿no? Y eso es lo que llama la atención. Bueno, hay una normativa que se ha promulgado por parte del gobierno y que obliga a las empresas de telecomunicaciones a bloquear los teléfonos que sean robados desde camiones, desde bodegas, Max Freak, y esto con el objetivo también de que se puede impedir su reventa, ¿no? De esa manera ir frenando también el mercado negro, ¿no? Buenos días. Hola, Karina. Hola, Roberto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, es una medida que podría resultar efectiva porque esto va a entrar en vigencia a partir del 27 de enero. Va a ser el plazo perentorio para estas empresas de telecomunicaciones y los que no cumplan con esta exigencia de la ley podrán arriesgarse a multas que incluso llegan hasta los 60 millones de pesos. Esta iniciativa entró en vigencia ahora y la verdad es que era muy necesaria porque solamente existía en la ley esta prerrogativa para las personas individuales. Uno, cuando sufría el robo de su teléfono celular, podía exigirle a la empresa de telecomunicaciones que este se bloqueara. Bueno, esto no acontecía con los teléfonos celulares que estaban almacenados en bodegas, en tiendas de retail, incluso en camiones de transporte. Bueno, esto motivó que evidentemente bandas organizadas realizaran en el año 2022 millonarios y violentos robos a distintos tipos de locales. Lo vimos en bodegas en la comuna de Renca, en tiendas de telefonía, en distintos centros comerciales, asaltos muy violentos que incluso terminaron con disparos. Bueno, ¿por qué era eso? Porque era muy fácil posteriormente revender estos teléfonos robados en el mercado negro porque no existía una ley que le exigiera tanto a las empresas de retail como a las propias empresas de telecomunicaciones bloquear estos teléfonos. Bueno, ahora van a estar obligados a hacerlo. La tienda de retail que sufra el robo tendrá que notificar a la empresa de telecomunicaciones y esta en 24 horas deberá bloquear estos teléfonos para no volver a ser vendidos, o en este caso, por primera vez ser revendidos ahí en el mercado negro. Escuchemos lo que dijo el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Desde hoy existe una nueva normativa que al obligar que las compañías telefónicas desactiven y bloqueen los aparatos celulares robados. Esto va a permitir no solamente agilizar los procesos de investigación y persecución sino que por sobre todo inhabilitar la venta de equipos de telefonía celular empaquetados y nuevos. Oye, Max, nosotros la semana pasada estábamos justamente comentando qué medidas de seguridad se podían adoptar en estos locales. Por ejemplo, cuando revisamos las imágenes de esto fue en el mall Arauco Maipú, ¿no? Sí. Que hubo balazos, que hubo una banda que entró y robó celulares y equipos de electrónica. Estábamos comentando justamente, Max, qué medidas se podían tomar, por ejemplo, en los centros comerciales para evitar este tipo de robos. Y por lo visto, la medida o la solución no estaban a implementar más medidas de seguridad que estén a la vista de todo el mundo en estos centros comerciales, sino que tiene que ver con una medida que apunta a que los delincuentes finalmente no puedan revender estos celulares porque quedan completamente bloqueados. Mi pregunta es, Max, ¿se bloquea un celular y queda completamente inservible? ¿No hay forma de que se pueda recuperar de algún modo para finalmente revenderlo? Bueno, esa es la pregunta del millón. Ahí vamos a tener que preguntarle a los expertos si realmente existe alguna persona que pueda volver a habilitar el teléfono celular. En la práctica no debería poder hacerse. Una vez bloqueado el teléfono, no debería volver a funcionar. Pero sabemos que incluso hay algunas personas que se dedican al desbloqueo de teléfonos en algunos lugares puntuales de algunos persas que están ubicados ahí en el sector céntrico de Santiago. La verdad son personas que incluso han trabajado a veces para estas tiendas de tecnología. Por lo tanto, conocen perfectamente el sistema operativo de estos teléfonos inteligentes. Por lo tanto, es una medida que por lo menos inicialmente debería contribuir a desincentivar estos robos muy violentos. Tú mencionabas el de la semana pasada en Maipú, incluso con disparos dentro del centro comercial. Sí, Karina. Sí, solo hacer un alcance que igualmente, aunque alguien logre vulnerar esta medida, es mucho más lento. Y es un trabajo extra hacerlo uno por uno, porque ahí tendría que hacer de acá un teléfono. Y yo creo que este mercado y este tipo de actividad delictiva se mueve en base al volumen y a la rapidez. Así como roban, lo revenden con la misma rapidez y por lo tanto podría ser más engorroso. Podría ser un proceso más largo. Ojalá que eso desincentive también. Ahora eso sí podría tener un riesgo más grande aún, porque el plazo para bloquearlos es de 24 horas. Bueno, estas bandas muchas veces van un paso adelante de toda medida de seguridad. Puede ser que lo que empiece a pasar es que los empiecen a vender en ese plazo de 24 horas y finalmente los afectados sean quienes compren este celular en el mercado informal y se encuentren al día siguiente que el teléfono no está funcionando. Claro, se lo venden operativo, pero probablemente al día siguiente no va a estar funcionando. Por eso siempre la recomendación de las autoridades es no comprar cosas que tienen un origen dudoso, que no tengan una boleta, que no tengan acreditada su procedencia, por lo menos de forma legal. Vamos a escuchar declaraciones de los propios centros comerciales y también de otras organizaciones que valoran esta medida porque creen que va a contribuir a que no se den estos robos tan violentos tanto en bodegas como en empresas de telefonía. Llevamos tres años impulsándola y estamos muy agradecidos que nos hayan escuchado. Creemos que es algo que va a tener un efecto muy potente en este tipo de delitos. Segundo, quisiera resaltar la importancia de este delito. Este delito hoy día está afectando, como habrán mencionado ambos subsecretarios, a los puntos de venta, al transporte y al almacenaje de los equipos celulares. Y el nivel de violencia que estaba teniendo este delito había generado ya tres muertos dentro de nuestra industria, lo cual nos tenía muy preocupados y nos interesa mucho que esto se detenga. Esta es una gran noticia para los ciudadanos, una pésima noticia para los ladrones de teléfonos, donde no van a poder seguir revendiendo, receptando los teléfonos que sustraen de las tiendas o de otros lugares. Con lo cual, felicitamos nuevamente esta coordinación. Creemos que trabajar en colaboración público-privada es la manera de avanzar y esta medida de coordinación es una gran noticia para los ciudadanos, así como también para las empresas que estamos aquí y que muchas veces somos víctimas de este tipo de delitos. Bueno, acá lo que es de esperar es que el sistema funcione y que efectivamente las tiendas de retail y también las empresas de telecomunicaciones hagan estas denuncias, porque sin la denuncia, que ya lo decíamos, tiene un plazo de 24 horas, o sea, están obligados por ley en 24 horas a denunciar el ruido de estos equipos celulares sea efectiva, porque la verdad muchas veces pasa que cuando hay temas de seguros comprometidos, o mejor dicho, cuando no los hay, a veces las empresas también ahí es en la vista gorda, así que va a ser importante también la labor de fiscalización de parte de los entes que tienen que llevar a cabo estas medidas de fiscalización para que esta ley se cumpla, así como uno particular, cuando sufre el ruido de su teléfono, denuncia inmediatamente, es de esperar que las empresas también lo hagan. Vamos a escuchar lo que dijeron las personas en la calle, ¿qué les parece esta medida? Que ahora no solamente es para los particulares, sino también obliga a las empresas a realizar las denuncias cuando hay robos en sus bodegas, en sus tiendas, o incluso durante el transporte, cuando se están llevando los celulares desde un lugar a otro. No, la verdad es que yo no creo que se puedan bloquear automáticamente, tendría que ya como quedar infuncionable el teléfono para que ya no se pueda utilizar. Funcionaría bastante, costaría un poco más y lo presionaría un poco más. Al final no va a ser casi lo mismo, porque va a tener la tecnología, o sea, la va a conseguir para precisamente hacer que los celulares vuelvan a ser utilizados. Bueno, es una medida que por lo menos va a aportar inicialmente a que no les sea tan fácil a estas bandas delictivas poder revender estos celulares. Hay investigaciones que incluso han determinado que muchos de estos teléfonos no se comercializan acá en Chile, sino que son sacados de nuestro país por pasos fronterizos no habilitados y llevados a otros lugares donde finalmente se habilitan para su funcionamiento. Por lo tanto, hay acá toda una cadena de un mercado negro que funciona en base a robos de teléfonos que son a pedido. Estos robos no son al azar. Las personas que van a robar después se los entregan a un proveedor que es esa persona después la que realiza la venta de los teléfonos. Hay que recordar que en uno de los casos que fue en Chicure, un robo muy violento a dos tiendas de telefonía, se activó el sistema de GPS que era el rastreador de un teléfono que era como un cebo que no funcionaba realmente como celular. Se encontraron estos teléfonos en la casa de un colombiano que se logró acreditar que no había participado en el robo. Entonces hay una organización delictual dedicada a esta y probablemente esto va a ser un duro golpe para ellos. Ellos evidentemente se van a ir poniendo un paso a la tecnología pero por lo menos por ahora se tiene la impresión de que esto podría ser efectivo. Así esperemos que sea. La mejor forma de saberlo si es que en los próximos meses van a continuar estos robos a tiendas de celulares y si continúan quiere decir que lograron tal vez la forma de vulnerar este bloqueo para seguir vendiendo. Sí, ahora a mí me parece que lo principal es que también la gente deje de comprar este tipo de artículos. También ahí radica la responsabilidad de que todos contribuyamos a que bajen estos índices de delincuencia. Muchas gracias Max por este recuento. Buenos días. Siete de la mañana con diez minutos. Vamos a revisar ahora las claves del día. El gobierno eligió al abogado Ángel Valencia como su candidato para fiscal nacional siendo esta su tercera carta para liderar el Ministerio Público. Valencia deberá exponer su proyecto de gestión el próximo lunes 9 de enero ante la Comisión de Constitución del Senado. La más reciente encuesta CEP reveló una caída en la aprobación de la gestión del presidente Boric que llegó a un 24%. Quienes lo desaprueban en tanto aumentaron 12 puntos alcanzando un 61%. Esto mientras que el 60% de los encuestados cree que la delincuencia es el tema de mayor preocupación para los chilenos. La Cámara de Diputados sorteó a los integrantes de la comisión que revisará la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson. La instancia quedó compuesta por tres parlamentarios oficialistas y dos de oposición quienes tras sesionar deberán emitir un informe sobre si aprueban o no el texto acusatorio. Cuatro locales comerciales fueron consumidos por un gran incendio en la comuna de Puente Alto que comenzó luego que un auto impactara contra uno de esos locales. Más de 150 voluntarios de bomberos combatieron esta emergencia y los ocupantes del vehículo escaparon una vez que comenzó el fuego. Y lo veíamos recién. Entró en vigencia una normativa que obliga a las empresas de telecomunicaciones a desactivar y bloquear celulares nuevos que sean robados desde bodegas, camiones de transporte o centros de distribución. La iniciativa busca desincentivar la comisión de este tipo de delitos. Y en prisión preventiva quedó el conductor del camión que protagonizó el impresionante y grave accidente en la ruta 68 en el que perdieron la vida cuatro personas. El chofer imputado no tenía licencia profesional para conducir este tipo de vehículos y además se determinó que conducía a exceso de velocidad. Le intentaron robar el auto y, escuchen bien, sufrió la amputación de uno de sus dedos. Esto es realmente increíble, lamentable, tristísimo estos hechos que suceden en nuestro país. Esto ocurrió en Concepción alrededor de las cuatro y media de la tarde a plena luz del día en la calle General Cruz cuando una pareja se encontraba estacionada en la vía pública y se disponían a descender del auto cuando de pronto llegó un delincuente que intentó robarles el auto. Hubo un forcejeo de por medio. Las víctimas quisieron oponerse a este robo y finalmente en medio de este forcejeo el delincuente le cierra a la mujer la puerta de la camioneta en la mano y esto no termina ahí, Karina. Ella tenía la mano en el marco de la puerta. Le cierra la puerta en la mano y el delincuente arranca con el auto y la arrastra por unos 20 o 30 metros tras lo cual sufre la pérdida de uno de sus dedos. El delincuente sin embargo fue detenido cuadras más allá por carabineros pero la víctima no solamente tuvo que soportar este desagradable y violento momento en las calles de Concepción sino además pierde uno de sus dedos producto de este lamentable hecho en una dolorosísima situación además es cosa de imaginarse nomás la situación lamentable y ¿sabes lo más increíble de esto? Este delincuente como ha sido la tónica lamentablemente en el último tiempo es menor de edad tiene 17 años es imputable ante la justicia de todas maneras pero es menor de 18 años y se será formalizado ya fue formalizado en realidad durante la jornada de ayer y por lo tanto va a tener que enfrentar a la justicia como cualquier persona esto después de que Carabineros lo encontrara en el sector así que afortunadamente se hizo esta llegada rápida de personal de Carabineros que entregó precisamente sus impresiones después de la detención de este adolescente de 17 años que lamentablemente termina además con este hecho lamentable de la amputación del dedo de su víctima son alertados por una pareja de adultos mayores quienes señalan haber sido víctimas de un delito de robo en el cual sustrajeron su vehículo y en las mismas circunstancias mantuvieron un forcejeo con la persona que se los robó dentro de los cuales una de las víctimas resulta con una amputación de su dedo tras patrullajes preventivos de personal motorizado lograron dar con el paradero del vehículo manteniendo un seguimiento del mismo controlado logrando detener al infractor por el delito de robo con violencia la víctima es una mujer de 64 años una adulta mayor que en este forcejeo es arrastrado durante por 30 o 20 metros y se da cuenta una vez que queda tirada ahí en la calle que ya no tenía uno de sus dedos se inició así bueno el delincuente se dio a la fuga en este vehículo robado y después de varias rondas preventivas carabineros logra su captura o sea es en este tipo de casos cuando uno espera que la acción de la justicia sea ejemplar sobre todo porque esto le cambió la vida a esta señora de aquí para siempre es imposible que se pueda olvidar de un episodio como este y además determina el desarrollo de su vida una mujer de 60 años aproximadamente que tiene todavía una vida por delante y que se ve marcada además por un hecho tan violento porque no solamente te roba el auto sino que él se da cuenta al momento de arrancar que la persona está siendo arrastrada por el mismo vehículo porque tú dices bueno ya me vas a robar el auto pero por último abre la puerta perdón pero para que para yo poder escapar tranquilo desde el momento en que él cierra la puerta con esa fuerza sabe perfectamente lo que puede provocar es una persona de 17 años sabe más de una oportunidad o sea basta con que uno se tope un poco con la puerta del auto una mano como para saber el impacto que eso provoca sabe perfectamente en el momento que lo hace entonces aquí también hay una actitud desafiante primero en pegar el portazo sabiendo que ella tiene la mano ahí en segundo término en seguir adelante y arrastrarla por todos esos metros y en tercer lugar evidentemente a esta persona no le importó nada ahora tendrá que juzgar la justicia cuál es la pena que corresponde en este tipo de cosas todos los días damos a conocer hechos de violencia insólitos no solamente llama la atención la cantidad de hechos de violencia que hay en nuestro país sino también lo insólito y la violencia de cada uno de ellos pausa y volvemos si son las 7 de la mañana con 17 minutos nos vamos a la pausa y regresamos estamos de vuelta cuando son las 7 de la mañana con 24 minutos vamos a retomar el contacto con Max Frick que nos va a contar el balance que se ha realizado del plan de intervención en el parque Bustamante Max esto comenzó en noviembre del año pasado y veremos si es que hay algunos de los primeros resultados por lo menos de este intento de recuperar la seguridad y la calma en el parque Bustamante hola buenos días Karina si es un hecho que efectivamente ha traído buenos resultados la alcaldesa Evelyn Matei era una de sus prioridades había notado que había mucho comercio sexual en el sector asociado a delitos robos con intimidación robos por sorpresa incluso robos con violencia y homicidios que pasó bueno demarcaron toda una zona que era fronteriza al parque Bustamante con estas líneas amarillas de prohibición de estacionarse eso ya evitó que el comercio sexual siguiera operando en ese lugar porque se pusieron cámaras y se empezaron a sacar partes empadronadas a todas las personas que llegaban hasta ese lugar y estacionaban su vehículo ahí además hubo una disminución de un 40% en delitos como robo con intimidación robo por sorpresa incluso robo por violencia lo que han catalogado como muy exitoso ya que el parque Bustamante durante un tiempo fue un lugar muy peligroso para salir según relataban los propios residentes de este sector y personas que lo frecuentaban habitualmente y no solamente de noche sino que de día porque habían bandas dedicadas al tráfico de drogas a realizar delitos como robos de celulares robos de mochilas o de carteras la verdad era un lugar bastante peligroso y hoy de a poco la municipalidad también con patrullajes preventivos con sus guardias municipales del 1414 han logrado disminuir esos índices hay cerca de 150 partes cursadas ya incluso a estas personas que han infringido esta norma de estacionarse donde está demarcada la vereda con una línea amarilla escuchemos lo que dijo la alcaldesa Evelyn Matei con respecto a los resultados de este plan de intervención del parque Bustamante hemos tenido buenos resultados hasta ahora justamente los delitos violentos que son robo con intimidación robo con violencia y robo por sorpresa han disminuido en este periodo un 40% cuando lo comparamos con el año 2018 que es el último año como normal que tenemos ¿no es cierto? así que estamos con un problema ¿no es cierto? de seguridad ciudadana por todos lados acá hemos logrado bajar un poco las cifras vamos a seguir avanzando hay mucho más que hacer todavía acá queremos realmente que el parque Bustamante sea un parque para la familia para los vecinos que quieren vivir tranquilos y no para el comercio sexual ni para la delincuencia claro se han logrado recuperar espacios importantísimos como el skate park los lugares donde se realizan deportes paseos de perros hay una ciclovía también en el parque Bustamante por lo tanto las personas han vuelto con un poco más de tranquilidad y seguridad a este lugar en donde no se sabía si uno al circular por este lugar de día o de noche iba a ser víctima de un delito iba a presenciar una venta de drogas con todo lo complicado que trae eso asociado o si definitivamente podía ser asaltado por algunos travestis que operaban también en el sector entre Santa Isabel y calle y calle irarrás la verdad era muy compleja esta situación por eso se hizo la intervención con funcionarios municipales y también con carabineros del parque Bustamante para así darle más seguridad a las personas y recuperar este espacio público que es de todos los vecinos y de todas las personas evidentemente que quieren ir a ese lugar vamos a escuchar de nuevo a la alcaldesa Abelín Matei con respecto a este balance ya transcurridos dos meses desde la puesta en ejecución de este plan de intervención instalamos cámaras instalamos más luminaria también y los partes está prohibido estacionarse a todo lo largo y sobre todo hacia el sur ¿no es cierto? del parque Bustamante y estamos sacando partes y las fotos se mandan a los domicilios de los infractores de tal manera que efectivamente estamos tratando de hacer todo lo posible por disminuir el comercio sexual Bueno esta situación hay que recordar ya la había hecho anteriormente hace muchos años la Municipalidad de Las Condes en donde había un barrio rojo también determinado por prestitución que estaba asociado también a delitos como asaltos que era el barrio El Golf bueno se hizo algo similar se pusieron cámaras empezaron a sacar fotos con partes empadronadas a la patente y eran enviados a las casas de las personas evidentemente esto desincentivó el establecimiento en ese lugar de bandas que operaban dedicadamente a realizar asaltos bueno en el Parque Bustamante al parecer está pasando lo mismo y la verdad es una buena noticia porque hay políticas públicas ya hace mucho tiempo de comenzar a recuperar los espacios públicos tan azotados por la delincuencia hace un tiempo la gente a veces no se atrevía a ir con sus niños a un parque o andar en bicicleta porque decían que era muy peligroso y podían sufrir un robo bueno ahora al parecer la situación está un poco más controlada y ya en el Parque Bustamante se puede andar con más seguridad este tipo de iniciativa es lo que se necesita en varios sectores en la comuna de Santiago también no solamente en Providencia en algunos sectores que son más públicos y que tienen más afluencia de personas recuperar espacios públicos también para que se siga pudiendo gozar de esos espacios por parte de la ciudadanía en general ¿no es cierto? y no se apoderen sectores que realizan otro tipo de actividades en muchos casos actividades delictivas muchas gracias Max y por supuesto regresamos con 34 minutos y queremos abordar esta información respecto del inicio del juicio oral contra los 7 acusados por la muerte de la joven Emilia Herrera esto ocurrió en Panguipulli en febrero del año 2021 cuando ella tenía 25 años el ministerio público está pidiendo en este caso 18 años de cárcel para dos de los imputados los que están acusados directamente del homicidio calificado hay una tercera persona que está acusada de encubrimiento y por lo tanto para él se está pidiendo una pena menor ¿qué se estima? que este proceso judicial se extienda por 20 días en el que van a participar 41 testigos 18 peritos y 26 evidencias materiales que han sido presentadas por el ministerio público y es súper radical las posiciones frente a este caso porque el ministerio público pide 18 años de cárcel para los autores directos pero la defensa de los imputados pide su entera absolución o sea descarta incluso participación en los hechos recordemos Carina un poquito de qué se trata este caso Emilia Herrera murió por el impacto de bala a los 25 años en febrero del año 2021 aquella noche se encontraba según la fiscalía acampando a orillas del lago Riñihue cuando comenzó una discusión entre los guardias de un condominio y quienes la acompañaban hubo una discusión hubo disparos y finalmente Emilia muere a sus 25 años ¿qué pasa? en este condominio había guardias privados contratados que también son acusados por porte ilegal de armas entre muchos otros delitos y eran guardias municipales que llevaban solo 10 días trabajando en el lugar y la misión que tenían era restringir el ingreso al condominio además del acceso al lago en esta circunstancia finalmente se produce esta discusión entre los guardias Emilia y sus amigos y termina ella muerta finalmente ¿qué es lo que dijo el fiscal Alejandro Ríos en el inicio de este juicio oral señaló que todo comenzó por el uso o no de una playa ese era el tema de fondo las personas que acompañaban a Emilia no portaban armas que es lo que destacó el fiscal siendo repelidos de esta manera a disparos y tras cometer el crimen dice que los acusados se dieron a la fuga el persecutor también explicó que con la investigación y el resumen de los hechos una vez que se rinda la prueba pretenden que el veredicto obviamente sea condenatorio como lo ha sostenido el ministerio público y la abogada querellante Karina Riquelme también pidió al poder judicial un mínimo de justicia ante una madre que no volverá a ver a su hija en términos de la representación que hace de la familia de Emilia Herrera escuchemos que dijo nosotros creemos que al haber sido detenida estas siete personas de manera infragante no debiera haber otra solución que una sentencia condenatoria la que esperamos sea de acuerdo a las penas que hemos solicitado nosotros solicitamos cadena perpetua respecto de los autores del delito de homicidio calificado en contra de Emilia Emilia Herrera Obrez quien tenía 25 años cuando fue asesinada en manos de estas personas contratadas especialmente por un condominio quien mantenía un conflicto por negar el acceso al río y a las playas personas contratadas dice entonces la abogada querellante que huyeron del lugar de los hechos fueron interceptados por carabineros metros más allá y en medio de esta fiscalización encuentran una escopeta lista para disparar y munición también fueron formalizados y hoy de estos siete dos de ellos se encuentran en prisión preventiva que serían los que están más comprometidos también hay uno de ellos que está formalizado como encubridor por ser el conductor del vehículo que estaban utilizando para escapar del lugar de los hechos cinco de los imputados se mantienen en libertad y la segunda jornada de audiencia fue suspendida porque uno de ellos no se presentó si los otros cuatro imputados en este caso están enfrentando cargos por porte ilegal de arma de fuego y municiones porque recordemos que no existe la posibilidad de utilizar un arma en la vía pública y por lo tanto una persona sabe que existe la posibilidad de que argumente legítima defensa en la medida de que está al interior de un recinto que es de su propiedad cosa que en este caso no se cumpliría porque lo que se ha señalado a lo largo del juicio es que ellos habrían cumplido una función de seguridad para el condominio privado Riñimapu y por lo tanto no es un terreno que les pertenezca sino que ellos habrían estado como una especie de seguridad pero tampoco existe autorización para que se porte armas de fuego por parte de un grupo que pretende entregar seguridad existe la posibilidad de que una persona se transforme en vigilante y la ley autoriza determinadas funciones en que los vigilantes pueden utilizar armas que por ejemplo son las personas que trabajan en camiones de transporte de valores ellos pueden utilizar armas pero hay un curso previo que tienen que hacer con una autorización previa para portar esa arma y eso no se habría cumplido en este caso vamos a escuchar si escuchemos lo que dijo la abogada que defiende justamente a los imputados que defiende a los imputados esa noche del 16 de febrero en el condominio Riñimapu fue o ocurrió el caos un caos a un nivel tal que hubo incendios se quemó una propiedad se quemó la entrada del condominio se quemó un quincho que estaba cercano al lago y esos incendios fueron producidos precisamente por las personas que acompañaban a la víctima hubo una alteración del sitio del suceso al momento de la llegada de funcionarios de funcionarios especialistas no se encontró ningún elemento que pudiera determinar siquiera la existencia de un proyectil balístico es radical la diferencia entre lo que esgrime el ministerio público y la abogada defensora dice incluso que no hay evidencia de que se haya encontrado un proyectil balístico en el lugar y por lo tanto lo que ella está pidiendo directamente es la absolución de los imputados en este caso versus lo que pide la pena alta que pide el ministerio público que es la pena que considera el fiscal que va acorde con los delitos que se habrían cometido en ese lugar si mira 41 testigos habrá en este juicio 18 peritos y van a incluirse 26 evidencias materiales justamente para intentar demostrar la culpabilidad de estos 7 imputados si aquí lo que sigue llamando la atención son las diferencias respecto de las diferencias en las percepciones en las interpretaciones que tiene el ministerio público y la abogada querellante versus la abogada defensora que son radicalmente opuestas en un caso que se registró a comienzos del año pasado en un tema que vuelve cada verano y que tiene que ver con el acceso a las playas esto también está relacionado con la ocupación por parte de ese grupo de un sector que las personas que oficiaban como una especie de guardias del lugar de ese condominio consideraban que no debían estar en ese entorno menos acampando y por lo tanto ahí empieza este conflicto que termina con la muerte de Emilia Herrera en estas circunstancias pero esto no es una situación desconocida y no es una situación atípica en cada verano hemos visto en más de una oportunidad que se registran discusiones y conflictos afortunadamente pocos de ellos han llegado a este nivel al nivel de que se percuten disparos y termine con la vida de una persona pero esto se está produciendo en las costas de nuestro país en los balnearios y en el acceso también a muchos lagos todos los veranos pasa eso y ya ahora que empieza la temporada de verano vamos a empezar a escuchar esas noticias de personas que niegan el ingreso a algunas playas ahora dale impresión por lo que decía la abogada defensora que si nos atenemos a las palabras de la abogada defensora de estos imputados de que hay algo más porque ella habla de quema de viviendas de hechos de incendios de algo más que por lo que plantea ella que hay algo más que una simple ocupación de playa que hubo incendio que hubo hechos de violencias que fueron aparejados con esta pelea que hubo en la playa habla de un caos directamente y de esa manera también intenta justificar ¿no es cierto? que se haya producido una situación como esta y lo que va a tener que dirimir el tribunal oral en lo penal es si es que existe justificación partiendo de la base de que hay un delito asociado que es irrefutable que es el porte ilegal de armas y municiones pero a partir de eso si es que ese caos que relata la abogada defensora de los imputados hace viable que se haya producido una situación como esta así que este juicio recién está partiendo y me imagino también que va a buscar sentar alguna señal también respecto de la ocupación de las playas del libre acceso a las playas también volvemos a Santiago un choque tuvo insospechadas consecuencias después del choque provocó el incendio de cuatro locales comerciales Kevin tú nos cuentas ¿cómo están muchachos? retomamos el contacto sí este incendio que fue provocado luego de un choque un vehículo que iba transitando allí en el sector de la comuna de Puente Alto avenida Camilo Enríquez es que este auto era abordado por tres personas y termina impactando con un inmueble ocurre que luego del choque son cuatro locales comerciales que terminan siendo completamente incendiados y no con eso estos tres sujetos que van en este vehículo terminan dándose a la fuga y este fuego por supuesto que comienza ahí a quemar estos locales comerciales y pone en peligro también a la comunidad que estaba en ese sector de la comuna de Puente Alto y que despertó a todas estas personas este hecho que ocurre pasadas las dos de la madrugada y que incluso tuvo que por supuesto llegar personal de bomberos a trabajar en este incendio este vehículo que quedó completamente incendiado porque quedó dentro de uno de estos locales comerciales son tres fábricas de mueble y también un taller mecánico es por eso que también la policía está trabajando arduamente para poder dar con el paradero de estos tres responsables quienes iban al interior de este auto y según los testigos como comentaron allí a carabineros es que indicaron que estos sujetos se dieron a la fuga bajaron del auto rápidamente cuando ya comenzó a darse estas llamas pasemos a revisar las declaraciones tanto de carabineros y también de bomberos sobre este hecho por información que mantenemos por parte de un testigo señaló que momentos antes un vehículo por causa desconocida choca la roja la reja perimetral de una mueblería del cual descienden tres sujetos de este vehículo los que se dan a la fuga del lugar en dirección desconocida a raíz del choque que se provocó el vehículo comenzó a incendiarse en su totalidad y paralelamente a ello también la mueblería y algunos locales colindantes a este no se ha dado con los autores del hecho propiamente tal como asimismo en cuanto al vehículo no podría señalarle también si este se encuentra con algún tipo en cargo vigente por cuanto resultó dañado en su estructura propiamente tal la central de alarma de bomberos de Puente Alto despachó un accidente vehicular en donde se trataría de un vehículo que habría chocado contra un local comercial y producto de esto se generó un incendio el cual terminó afectando a cuatro locales comerciales de los cuales tres son fábricas de muebles y uno es un taller mecánico al momento bomberos trabaja en una segunda alarma de incendio con nueve unidades en el lugar y más de 150 voluntarios y tenemos un voluntario con lesiones el cual fue trasladado al centro asistencial más cercano para descartar mayores lesiones cuatro locales comerciales que terminan siendo completamente incendiados debido a este choque de este vehículo estas tres personas que se dieron a la fuga luego de este choque cierto y por orden del ministerio público es que la brigada de investigación criminal de la policía de investigación está trabajando arduamente para esclarecer este hecho y también dar con el parero de estos tres responsables bien Kevin muchísimas gracias por toda la información bueno vamos a esta hora son las siete de la mañana con cuarenta y siete minutos a revisar un hecho que es lamentable es la denuncia que se ha hecho por parte de personas cercanas a un joven que señalan que él habría recibido una brutal agresión una brutal golpiza en la discoteca gente en el entorno de la discoteca gente esto durante la celebración de año nuevo Max Free que está con nosotros para contarnos más detalles Max Hola Karina hola Roberto ¿cómo están? buenos días sí es un hecho lamentable que tiene muy acongojado una familia acá de Peñalolén porque a las siete de la mañana del día primero de enero recibieron esa llamada me dice Cristian Belín su padre que uno nunca quiere recibir bueno esa llamada era un amigo de la familia que le decía que lamentablemente su hijo Cristian del mismo nombre había sido golpeado con un fierro en la cabeza y estaba gravemente herido en el hospital de Salvador estamos con el padre de Cristian Cristian también buenos días buenos días buenos días ¿cómo está su hijo Cristian? ¿cuáles son las últimas informaciones que ha tenido? sabemos que lo trasladaron a la clínica alemana claro del hospital de Salvador bueno llegó al hospital de Salvador de ahí debido al acceso de gente que había fue trasladado a la clínica alemana entró con un cuadro un tex cerrado un golpe craneal fatal abarcándole toda la zona del oído estuvo dos días con riesgo vital en estos momentos está en la UCI cada día que está pasando se está mejorando un poco más es un hecho brutal ¿no es cierto? usted me decía que hay una agresión según comunicaba el médico tratante con un objeto contundente en la parte de la nuca y que él no tenía el celular por lo tanto ustedes presumen que podría haber una intención de robo por el valor del celular ¿no? probablemente pensamos esa hipótesis bueno no descartamos que sea otro evento contra terceros o haya uno involucrado o dos personas más en este evento en la cual bueno como familia es la típica llamada que un primero de enero que ni un padre quiere recibir en este país no se lo deseo a nadie nosotros como familia bueno estamos cada día rezando orando y esperando su pronta recuperación estos síntomas de una sociedad muy violenta también lo conversábamos hace poco hace años no pasaba esto no había un asalto violento no te dejaban en coma por robarte un celular no fuera un celular fuera lo que fuera lo que fuese o asalto que se yo esto 20 30 no existía era uno yo me acuerdo a mis 18 20 años andaba en la calle tarde caminando tomaba un taxi y no había estos delitos estos eventos se ha comunicado con la fiscalía con la policía de investigación la brigada de homicidios tenemos entendido que está investigando este caso hay cámaras que ha aportado la municipalidad también claro está todo un proceso fresco en este momento brigada de homicidios tomó el caso a través de fiscal en este momento bueno ha transcurrido ya 3 o 4 días es toda una noticia fresca esperamos que ya luego hayan resultado a través de las cámaras de la municipalidad o del local donde él asistió o identificar a las personas identificar a las personas ver esto perfecto al cristal le parece si pasamos a escuchar lo que dijo la fiscalía y la propia alcaldesa y después seguimos conversando con respecto a este caso vamos a escuchar lo que dijeron las autoridades la fiscalía junto a la brigada de homicidios se encuentra investigando el delito comedido en la discotecente la noche de año nuevo en la comuna de las fondas aproximadamente a las 7 de la mañana la víctima un joven de 18 años es agredido mediante un golpe de puño en las afueras de la en las afueras de esta discoteca producto de este golpe de puño cae al suelo se golpea la cabeza la víctima actualmente se encuentra en riesgo vital en la clínica alemana y la brigada de homicidios junto con la fiscalía se pueden realizando todas las diligencias tanto para acreditar la participación del imputado de su identificación y además el delito nuestras cámaras municipales captaron todas las imágenes de la pelea imágenes que están a disposición de la fiscalía para que pueda realizar la correcta investigación así también los equipos de psicólogos están acompañando a la familia de este joven cuyo estado de salud sigue siendo crítico vamos a reforzar la presencia del 1402 de nuestros inspectores y también de las patrullas alrededor del lugar donde ocurrieron estos hechos Cristian para cerrar preguntarle cómo está su hijo qué se espera para las próximas horas que le ha dicho el equipo médico tratante bueno estaba también una posible operación hace un día atrás hace 24 horas debido al golpe craneal que tuvo estaba hasta el momento no creo que salga la operación hacia el cerebro bueno usted nos decía que un hijo ejemplar deportista sacó un alto puntaje ahora en la prueba que quería estudiar claro él se preparó tercero o cuarto medio acá en el colegio mayor con el previsitario sacó un excelente puntaje de 750 quería estudiar ingeniería comercial espera que se recupere para que pueda retomar todos sus proyectos esperando que bueno claro el proceso ahora de matricularlo o entrar a la universidad bueno está por verse ahora debido a su su condición que quede o alguna secuela que venga ahora hacia el futuro le agradecemos don Cristian muchas gracias por su tiempo y esperamos que su hijo se recupere y que esta investigación también avance nos imaginamos claro y se pueda detener a los autores yo quiero bueno como padre decirle a cualquier padre de acá de Chile que no se lo dejo a nadie una llamada de un primero a enero o cualquier día y bueno yo creo que necesitamos paz y nada más es lo que esperamos nosotros como familia muchas gracias don Cristian bueno el testimonio la verdad impacta es desgarrador saber que una familia está pasando por estos momentos Karina Roberto de un hijo que está luchando por su vida en la clínica alemana debido a una agresión cobarde la que incluso podría haber sido motivada simplemente por el robo de un teléfono celular claro eso es lo más grave de todo necesitamos paz dice Cristian contundente las palabras de un padre que quiere que su hijo se recupere lo antes posible y eso esperamos todos muchas gracias buenos días 7 de la mañana con 53 minutos Sole Agüero está con nosotros para revisar noticias internacionales partiendo por la despedida al Papa Emérito Benedicto XVI Sole ¿cómo están? buenos días claro hace algunos instantes ya concluyó el funeral de Benedicto XVI un funeral que estuvo presidido por el actual pontífice por el Papa Francisco después de tres días de capilla ardiente en el cual participaron cerca de 200 mil personas se estimaba la presencia de cerca de 100 mil personas en este funeral que estuvo abierto al público en la Plaza San Pedro desde muy temprano se había permitido la presencia de asistentes que tuvieron que pasar ahí una serie de filtros en materia de seguridad y también veíamos ahí que junto al Papa estuvieron otros sacerdotes fueron cerca de 4 mil los sacerdotes que lo acompañaron en esta misa dos países enviaron delegaciones estatales que son Italia y el país natal de Benedicto XVI que es Alemania pero también estuvieron presentes otros líderes nacionales y miembros de la realeza por ejemplo la reina emérita de España Sofía estuvo ahí presente en el funeral y ahora hace algunos minutos fue trasladado hasta las grutas vaticanas para su entierro donde ahí también se va a realizar una ceremonia breve que va a estar va a contar con la presencia solo de personas más cercanas al pontífice y pasamos a otros temas hemos estado hablando de las tormentas que han afectado por estos días a California que han estado acompañadas de lluvias muy fuertes de granizos de vientos y también en algunos casos nieve con este sistema frontal que se conoce como el río atmosférico que es una corriente de aire húmedo una corriente densa que fluye del océano y con el riesgo de deslizamientos de tierra sobre todo porque el suelo todavía está muy vulnerable por las lluvias que ha habido en los días previos y para que se hagan una idea ahí de la fuerza del viento para que vean cómo quedó ahí el techo de esa estación de servicio que veíamos recién porque hay alerta precisamente por las ráfagas de viento y algunas obligaciones evacuaciones quiero decir obligatorias en algunos condados de ese estado sigamos ahora en Perú porque se reanudaron las manifestaciones ha sido una jornada de paro nacional que vimos durante el día miércoles protestas a partir de la destitución del presidente Pedro Castillo y con los manifestantes que están exigiendo la liberación de Pedro Castillo la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte la disolución del congreso y también una reforma a la constitución se sumaron varios grupos de la sociedad civil varios sindicatos en distintas regiones de Perú y como vemos terminaron con incidentes en algunas localidades con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes cortes de carreteras y que en algunas regiones como en Puno y en Cusco dificultaron el transporte de los turistas en Cusco por ejemplo el servicio de trenes se fue suspendido y eso también obligó a tener que evacuar a más de 2.000 turistas desde Machu Picchu sigamos con otro de los temas que se está comentando y que es para sacar el tejido porque el príncipe Harry le sigue dando dolores de cabeza ahora a la monarquía la próxima semana se va a publicar Spare que es el nombre de su autobiografía y el diario The Guardian tuvo acceso a parte de lo que dice ese libro y Harry habló sobre un ataque físico de parte de su hermano William y que es lo que cuenta Harry él describe que en 2019 estaban en su casa y que hubo una pelea una confrontación que terminó de muy mala forma porque dice Harry que William llamó a Meghan difícil y grosera dice que ahí partió toda esta pelea y claro ahí William le reprochó a Harry quiero decir le reprochó a su hermano hacerse eco de lo que dice la prensa británica sobre Meghan y fue en esos momentos donde comienzan a discutir la discusión fue subiendo de tono hasta que según lo que cuenta el duque de Sussex él dice William me agarró por el cuello rasgó mi collar y me tiró al suelo dice que él cae que quedó con algunos moretones en su espalda pero dice Harry que después William lo instó a devolver el golpe citando algunas peleas que habían tenido ambos cuando eran niños y Harry dice que se negó a hacerlo después William se fue y según la versión que entrega el duque de Sussex su hermano después volvió arrepentido y disculpándose se espera que dé algunas entrevistas durante esta semana donde seguramente se le va a preguntar sobre este tema y va a dar adelantos que tienen ahora inquietos a la familia real va a dar varias entrevistas para promocionar el libro y este es uno de los capítulos más saberosos que va a tener este libro de todas maneras oye pero también la declaración que hace él como el balance que hace respecto de ese episodio porque hay una parte que publica The Guardian donde dice que por ejemplo él describe que fue atacado físicamente por su hermano el ahora príncipe de Gales así así como su relación se vino abajo por la boda con la actriz o sea él también hace un balance respecto de que hubo un cambio en la relación con su hermano después de que él se casa con Meghan Markle y es evidente que hay una diferencia de postura entre ambos respecto de que William es mucho más institucional que Harry y optó por una vía distinta pero de ahí a que él sienta que la relación se quebró hay un paso considerable si es que va a haber algún pronunciamiento por parte del palacio de Buckingham en momentos complejos para su padre para el ahora rey Carlos vamos a esperar ansiosos lo que diga tanto Harry como William sobre esta pelea y está que arde toda la prensa en Inglaterra con estas publicaciones de Becardia gracias que tengan buen día nos vemos chau así nos estamos despidiendo llegamos al final de las noticias muchas gracias por haber comenzado la jornada junto a nosotros que tengan un excelente jueves así es que estén bien gracias por estar seguimos por Pluto no se olvide chau 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 Gracias.